La Comisión Orgánica de Educación de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco realizó una visita al plantel 6 del Colegio de Bachilleros de Tabasco en el municipio de Cunduacán, Tabasco y a la obra de construcción de las nuevas instalaciones para constatar los avances que lleva. La gestión de los recursos para que este nuevo plantel sea una realidad y el cabildeo al interior del Congreso para que los mismos legisladores constaten el trabajo que se viene realizando es obra del diputado local por el municipio de Cunduacán, Luis Alberto Campos Campos. Los legisladores que estuvieron presentes en el municipio de Cunduacán fueron la presidenta de la Comisión de Educación, María Luisa Sommellera Corrales, además de los diputados, Juan Manuel Fosil Pérez, Saúl Armando Rodríguez Rodríguez, Marcos Rosendo Medina Filigrana, Adrián Hernández Balboa, Charles Méndez Sánchez, José Alfonso Moyenedo Zurita, Salvador Sánchez Leiva y también el diputado José Atila Morales Ruiz. Es un edificio muy grande con muchas áreas encerrados, sí. Hay mil alumnos aquí, en dos mil metros cuadrados, yo lo explicaba la vez pasada en el tribunal del Congreso y que es un hacinamiento total. Si nosotros a mí te hicieramos un ejercicio, claro, te interrumpiríamos muchas cosas y además no teníamos la audiencia del señor director, pero ustedes verían que se ve eso. No hay otra cosa. Los chicos cuando van a hacer datos cíclicos, pues ellos lo saben, están comprimidos ahí en términos. No se puede hacer un evento, aquí no hay evento en el que ustedes van a decir, bueno, vamos a un evento cultural del plantel 6, aquí no se puede realizar ni manda de guerra ni tamborileros porque se interrompen las clases uno con otro. Es porque cuando hicimos uso de la tribuna, ustedes muy gentilmente, muy amablemente, cuando escucharon la exposición del tema de cómo está la exposición del plantel, ustedes separaron y amalaron, que fue el ambiente de atención y de solución, el tema de la construcción del edificio y por qué son parte del sistema. Ustedes son parte del plantel 6, yo así lo veo, así lo siento, de que ustedes son parte del plantel 6. Por supuesto, el año pasado tuve la oportunidad de platicar con el señor gobernador y en el 2017 lo vamos a compartir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!